Yo quiero ser una chica de moda, llevar lo último y que te fijes en mí Estrenar trens, faldas y botas, vestir la moda es lo que me hace vivir Y no parar de viajar de París a New York, de un look a otro look, del British a Louvre Bailando entre sedas, Atenes y Organdís Yo quiero ser una chica de moda